La Feligresía Católica Juan Pablo II, un hombre que en su momento cambió al mundo con la famosa caída de la cortina de hierro. El mundo fue uno antes y después de Juan Pablo II. Hay que recordar las veces que pidió perdón por los errores de la Iglesia Católica. Pero también hay una segunda parte de esta moneda. Resulta que incluso hay un sector dentro de la Iglesia que se niega a esta canonización porque cuestionan cómo es posible que llegue a los altares un hombre que tuvo una cercanía manifiesta y pública con un pederasta como lo fue el terrible Marcial Maciel. Esto es parte del análisis, las dos caras de la moneda en torno a la canonización de los pontífices y lo trae nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado. Un lobo entre ovejas que supo confundirse en el rebaño y devorar inocencias. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, es la mancha que empaña la inminente beatificación de Juan Pablo II. Figura en oposición al siniestro y corrompido Maciel, de quien la Iglesia Católica tenía antecedentes de su desordenado comportamiento desde 1948 gracias a una amplia red de encubridores que guardó silencio por décadas al no saber manejar el escándalo. Pero el sisma fue expuesto recientemente por las víctimas y el daño estaba hecho, a pesar del reiterado perdón ofrecido por la Iglesia. Carlos Guactila, el hombre de mansedumbre y carisma sin fronteras, fraguado en las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Viajero, que tocó los cinco continentes y gozaba de predilección por México y por la Guadalupana. Junto con Juan XXIII, el Papa Bueno subirán a los altares mañana domingo, ante la expectación de millones de católicos del planeta. De acuerdo a la Associated Press, el Papa Francisco, quien canonizará a Juan Pablo II, está en la disyuntiva de Cifirma, un proyecto de tres años para reformar al Vaticano, impuesto después de que la Legión admitió que su fallecido fundador abusó sexualmente de varios seminaristas y que tuvo tres hijos. Sin embargo, el reconocimiento hecho por la Legión en el 2009 sobre la doble vida del padre Marcial Marcial no fue noticia para el Vaticano. Dice una nota difundida por distintos medios, sobre todo los estadounidenses. La agencia informativa citó documentos de los archivos de la entonces Sagrada Congregación para religiosos que muestran cómo una sucesión de papas, incluso a Juan XXIII, que también será canonizado el próximo domingo, simplemente desestimaron reportes creíbles de que Maciel era un artista de la estafa, drogadicto, pederasta y un fraude religioso. Para 1948, agrega, siete años después de que Maciel fundó la orden, la Santa Sede tuvo documentos de enviados vaticanos y obispos en México y España, que cuestionaban la legitimidad de la orden de Maciel, subrayando la cuestionable fundación legal de su orden y alertando sobre su comportamiento totalitario y las violaciones espirituales a sus jóvenes seminaristas. Dios sabe perdonar. La Iglesia pregona el perdón hasta el contumaz pecador si es que busca la conversión y rectifica sus pasos. Pero el corazón humano se endurece con las tragedias, el dolor silenciado por la falta de bondad. No basta el perdón, sino resultados. Solo así podrán legitimar la figura de los nuevos santos. Y es decir, que la fe mueve montañas. Reportó para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado. Ha surgido una nueva y dolorosa enfermedad debida al uso excesivo de los smartphones, la WhatsAppitis. Según los investigadores, los smartphones asemejan una verdadera droga para al menos la mitad de la población, una droga que causa dependencia. Su uso reiterado puede llegar a causar lesiones como la tendinitis bilateral del extensor del pulgar, que los médicos han bautizado como WhatsAppitis, en alusión a la popular aplicación de chat. Análisis Político te informa.